El día de hoy por la noche falleció Oliver Hernández Rodríguez, de 37 años de edad, que es nada más y nada menos el hermano mayor de Pablo Conté. La información ya está confirmada. Y en el momento los mensajes lo que indican es que Oliver conciera el 4-5-7-3. El 4-5-7-3. El 4-5-7-3. El 4-5-7-3.